Contigo, la fórmula Cual adiós, donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso cual dolor Donde la pena tiene por morada Tu corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tu Ya no vives en mi Si piensas que me vas a ver goblada Para mi conexión Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Y esto es Y esto es Para ti Me despidió Me despidió Y esto es Y esto es Y esto es Solo es un descalabro La tempestad La tempestad La tempestad La tempestad La tempestad La tempestad